Y ahora vamos a conversar con Verónica Chávez, dueña y directora ejecutiva de 100% Noticias, canal que fue censurado, asaltado, confiscado y cerrado por el régimen Ortega Murillo. Verónica es esposa del periodista Miguel Mora, también dueño de este medio de comunicación y quien se encuentra encarcelado, acusado de delitos de terrorismo y conspiración por ejercer periodismo crítico en Nicaragua. Buenas noches, Verónica. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo cambió tu vida a partir del 18 de abril del 2018 como ciudadana, como periodista y dueña de un medio de comunicación y también como la esposa de Miguel Mora? Pues, ¿qué te puedo decir verdad? La vida dio un giro de 180 grados realmente en cuanto a lo personal. Lógicamente desde ese 18 de abril nosotros como periodistas, como medio de comunicación, ya veníamos sufriendo una serie de asedios y represalias porque... Por el tipo de información que como canal veníamos transmitiendo y bueno, creo que todo el mundo se enteró porque día a día nosotros informábamos. Nosotros fuimos víctimas primero de censura, robo de cámaras, luego asedio personal, persecución, no seguían a la casa, amenazas de muerte y una serie de cosas que nos llevaron a pedir las medidas cautelares ante la CIDH y luego pues se dio amenazas directas contra todos los trabajadores, los periodistas y hasta que terminó pues con el secuestro de nuestro director y mi esposo, el licenciado Miguel Mora, junto a la jefa de prensa del canal, Lucía Pineda Uau. ¿Cómo has resistido esta situación? Solo Dios con su poder es el único que nos ha dado la fortaleza y... Porque le tenemos mucha confianza de que él los está guardando en ese lugar porque ha sido una medida injusta. Tanto Miguel Mora como Lucía Pineda Uau son inocentes, ellos no son delincuentes, son periodistas y considero que ha sido un encarcelamiento injusto y yo creo en un Dios de justicia y sé que él va a ser justicia. Además que la mayoría del pueblo de Nicaragua sabe de que eso es injusto y que tarde o temprano tienen que salir libres. ¿Cuál es la situación de tu esposo, Miguel Mora, después de la huelga de hambre? ¿Has podido verlo? ¿Cómo es el trato en la cárcel y cuál es además el estado judicial de su caso? ¿Se han seguido los procesos establecidos? ¿Qué te puedo decir? O sea, de un inicio se supo que a Miguel y a Lucía los llevaron a estas celdas de El Chipote, celdas consideradas infrahumanas, celdas que no deberían de existir porque es increíble como en el mero siglo XXI todavía existen cárceles como esta donde no debería de estar ningún ser humano ahí. Sin embargo, ellos como de lo peor, como que fueran delincuentes, fueron llevados a ese lugar donde sufrieron una serie de violaciones a sus derechos humanos, aislamiento, condiciones precarias y todo que no están fuera de la realidad o nada distinta en la actualidad luego que nos pasaron ahora a la modelo y a Lucía la esperanza. En el caso de mi esposo, continúa aislado, continúa sufriendo una serie de violaciones a sus derechos humanos. Ya me tocó verlo, ¿verdad? Menos mal se respetó ese derecho al que me corresponde como es visitar a mi esposo. Y pues, ¿qué te puedo decir? Él está bastante delgado, lógicamente. Lógicamente, él había tomado esta decisión de la huelga de hambre por la violación de sus derechos porque está en esa cárcel de máxima seguridad para que lo saquen de ahí. Pero la verdad es que tanto su familia como su mamá y yo como esposa le pedimos que desistiera un poco porque ella hacía bastante con estar ahí. De por sí ahí lo que come es lo que nosotros le llevamos y pues todavía eso sumado a una huelga creo que sería demasiado para su salud, aparte de que él está en aislamiento. Por lo tanto, si llegase él a desmayarse o algo, no nos daríamos ni siquiera cuenta de lo que le va a pasar porque no está con nadie, él está completamente aislado. Y nosotros cada vez que lo vemos es al mes, ¿cómo vamos a saber qué va a pasar con la vida de Miguel? No podemos permitir que se siga deteriorando más su salud. Él nos lo prometió como familia y creo que lo hará. ¿Qué sabes de la situación de tu colega y tu amiga, Lucía Pineda? ¿Cómo se encuentra ella? Bueno, mi hermana, lamentablemente, de verdad, mi querida Lucy, pues está en casi en iguales condiciones extremas como la de mi esposo Miguel Mora. La tienen aislada en la esperanza y estamos preocupados, ¿verdad? Porque está sufriendo o tenemos información de que ella sufre, ¿verdad? A través de cartas que han enviado a Terrea de que está sufriendo fuertes infecciones urinarias y infecciones en su piel. Por lo tanto, la familia y nosotros hemos estado demandando que le asista un médico, ¿verdad? Para que pueda valorar su actual estado de salud, pero pues no ha sido posible. Verónica, ¿por qué el régimen Ortega Murillo ha concentrado sus ataques con tanta hazaña contra ustedes? Quizás deba de ser porque 100% Noticias era un canal de 24 horas que informaba 24-7 los 365 días del año y estaba a la vanguardia de informar todo lo que estaba aconteciendo en Nicaragua. Y ellos creen o ellos piensan que a través de la información nuestra o de es que la gente se enteró, obviamente así fue, la gente incluso, el pueblo de Nicaragua le llegó a llamar el canal del pueblo porque era a través de 100% Noticias donde el mundo entero se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en Nicaragua porque ni siquiera editábamos las noticias, era estilo en vivo y directo. Entonces, todo lo que acontecía y lo que ocurría era transmitido por 100% Noticias a través del mundo. Entonces, en la audiencia a través de la web y Facebook, que era bastante, así es como se dio a conocer esto y pues seguro no fue del agrado. ¿Y qué sucedió con 100% Noticias a partir de su cierre y confiscación? ¿El régimen te ha dado alguna explicación sobre lo que pasó con los bienes? ¿Cuál es tu demanda como dueña y como directora de este medio? Bueno, como parte de todo lo ilegal que se ha venido dando en este encarcelamiento de Miguel, también está lo que es el embargo contra nuestro medio de comunicación, en este caso el canal de televisión 100% Noticias. Nos lo embargaron, ¿verdad?, junto con las cuentas también del canal y no solo las cuentas sino también personales y las del canal. O sea, prácticamente dejaron en la calle, ¿verdad?, no solo nos quitaron las instalaciones del canal, no fueron embargados, sino que quedaron en la calle alrededor de 30 cabezas de familias, sobre todo jóvenes, a los que trabajaban allá en 100% Noticias. Muchos hoy están exiliados los periodistas y, bueno, nos quedamos sin ese trabajo a espera de una respuesta, primero a espera de una explicación, ¿verdad?, porque simplemente se notificó a través de un juez el embargo y ya llegó la policía y lo embargaron y pues hasta hoy no hemos recibido ninguna explicación, ninguna justificación. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues demandar ante las instancias correspondientes, pero obviamente no hemos recibido ninguna respuesta hasta ahora, ni siquiera nos han notificado absolutamente nada, ¿verdad? Como periodista, ¿cómo valoras el rol de tus colegas, de tu esposo, de Lucía Pineda, de Leticia Gaitán, de todos los periodistas de 100% Noticias y de los otros medios de comunicación durante la cobertura de la rebelión cívica? Bueno, pues para mí, si me pongo desde el punto de vista como Verónica, ¿no?, como normal, son héroes. O sea, realmente me siento muy orgullosa, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Yo sabía de que estaban formados Miguel, Lucía y de cómo nos venía formando también Miguel a nosotros porque somos parte de esa camada, escuela de él, pero jamás me imaginé que fuera tanto. Yo me siento sumamente orgullosa y bendecida de ser la esposa de Miguel, de ser la amiga de Lucía Pineda Guau, de ser su colega, de todo el equipo, de 100% Noticias Jóvenes Valiente, jóvenes que yo me quedé asustado de todo el equipo, ¿verdad?, jóvenes como Leticia Jackson, como José Noel. O sea, un montón de jóvenes que ahora están exiliados a Ana Laura. Es que no los quiero mencionar tan... Son varios que no me gustaría no dejar fuera a uno, pero todo el equipo de 100% Noticias Jóvenes Realmente Valientes, que esa valentía es algo sobrenatural que solo puede venir de Dios realmente y del amor a Nicaragua, el amor a la justicia. Este viernes se celebró el Día Internacional de la Mujer o se conmemoró, mejor dicho, ¿cómo valoras el rol de las mujeres nicaragüenses en este momento histórico que ha vivido el país, Verónica? Pues yo ponía en mi cuenta de Twitter, amanecí poniendo algo así como, ¿cómo celebrar? Yo siempre, nosotros acá teníamos un programa de mujeres y siempre yo me destacaba junto con Lucía de tocar temas de las mujeres. Siempre nos enfocábamos en el canal en eso, porque para mí la mujer es una esencia en el hogar, en Nicaragua y todo, es una clave, ¿verdad? Y es lo mejor, dice la Biblia, hecho por Dios. Y yo me amanecí poniendo, ¿cómo celebrar lo que cada año celebrábamos cuando están tantas reas políticas? Más de 70 o casi 70 mujeres valiosas, ejemplares, valientes en la cárcel de Esperanza. ¿Cómo celebrar cuando tengo a mi amiga, a Lucía, presta injustamente? ¿Cómo celebrar el dolor de las madres de abril? Mujeres que tienen heridas grandes, que solo Dios puede sanar ese dolor. Pienso en esas mujeres que hoy están sufriendo la pérdida de sus hijos, las mamás, las tías, las esposas, las abuelas, las hijas, todo lo que estamos viviendo también como mujeres por la causa de nuestros reos políticos y también de todo lo que se está viviendo en Nicaragua. Entonces, ¿cómo celebrar a la mujer cuando hay tantas detenidas? ¿Cuál consideras que ha sido tu rol, Verónica, a nivel individual dentro de lo que ha sucedido en Nicaragua, dentro de la rebelión cívica, dentro de la crisis que estamos experimentando en el país? Como periodista, pues, dimos todo lo que pudimos, ¿verdad? En la denuncia dentro del canal. Mi rol actual ha sido enfocarme en la familia y en la liberación de mi esposo. Sobre todo, nosotros tenemos tres hijos y aunque dos de ellos ya están un poco mayores, ¿verdad? Y pues su dolor es grande, pero el punto es que nosotros tenemos un niño especial. Nosotros tenemos a Miguelito Mora, él es un niño con parálisis y pues es un niño especial que era bien apegado a su papá. Y creo que eso ha sido la parte más dura de llevar porque, ¿cómo explicarle a Miguelito que llama todos los días a su papá? Eso, ¿me entiendes? Eso ha sido lo más duro. Y bueno, y en lo actual es salir adelante por él, luchar por la familia, luchar por Nicaragua, luchar siempre para que todos los reos políticos sean liberados y que venga la justicia en Nicaragua. Y bueno, me toca estar ahora al frente de mi niño y ser esa, tratar de llenar ese vacío, ¿verdad? Que no estaba su papá, que era bien pegado a él. Yo creo que muchos conocen que Miguel Mora, los que lo conocen, saben de que él era bien entregada a la causa Teletón y a la causa de los niños con discapacidad. Y pues había sido entrenado para estar a cargo de con el niño y recibir muchas terapias que ahora pues estamos involucradas toda la familia. Y estamos unidos, la familia más que nunca, en esto, confiando en Dios, esperando en Dios y sabemos que Dios va a hacer justicia para liberar a todos y que bueno, nuestra familia también buscar cómo sacarla adelante. Esperando cuando salgan Miguel y Lucía. Gracias, Verónica, por esta entrevista. Gracias.